Para todos y todas las sanjuaninas que habitan esta tierra, quienes nos han votado y quienes no, así que para todos ellos voy a trabajar siempre por los intereses de San Juan. Después hay una serie de comisiones que he tenido que elegir en orden de prioridades, pero que todavía resta que me avisen en cuáles me van a aceptar y me van a recibir, pero que bueno, que tiene que ver con las propuestas que estoy haciendo en la campaña, tiene que ver con los intereses que creo que la gente necesita que podamos trabajar, cómo es el medio ambiente, cómo es minería, cómo es el derecho al trabajo, las pequeñas y medianas empresas, el transporte, por supuesto, entre otras comisiones que he elegido y que he traspasado al Congreso. ¿Hay algún proyecto que marque el principio de su gestión? ¿No se debe de estar por supuesto en el que tengan que involucrarse? ¿Alguna idea hacia dónde le gustaría apuntar con algún proyecto o algún proyecto? Por supuesto, a ver, estos primeros días van a ser de mucho trabajo de lo que queda para cerrar el año en términos de trabajo legislativo, presupuesto, como bien lo decías vos, y probablemente el paquete de medidas que va a mandar el Ejecutivo Nacional y que se decidirá si se va a tratar ahora o en Extraordinarias en enero, en febrero, esto lo va a decir el bloque, una vez que estemos allá todos conformados. Pero luego, desde lo personal, lo dije en campaña y lo reafirmo hoy, trabajar en la revisión del esquema tributario para mejorar las condiciones de las inversiones en todos los términos, desde el más pequeño inversor, San Juanino, Argentino, en nuestro querido territorio, y las extranjeras para que haya previsibilidad en esto. Y para eso hay que trabajar en una gran mesa de diálogo previo a la presentación de este proyecto. Y también fortalecer economías regionales, también trabajar en el cuidado del medio ambiente, en términos de la mejora y el cuidado responsable de todo lo que viene en orden a mejorar crisis hídrica, minería responsable, humedales y demás. ¿Qué le quedó por hacer? La verdad que cuando llegábamos hace dos años atrás, había toda una planificación para cuatro años. Pero inmediatamente llegábamos y empezábamos a trabajar en estos proyectos, llegó la pandemia. Esto nos hizo redefinir objetivos y prioridades y afrontar responsabilidades que no teníamos previstas. Y a partir de eso, redefinir los objetivos planteados para ver qué podíamos lograr dentro de las prioridades y urgencias que el Ministerio de Gobierno tenía en este momento. Se avanzó con la propuesta de Retulú, próximo a inaugurarse, a implementarse. Se avanzó con otros proyectos previstos que, por supuesto, en estos días vamos a estar entregándole al gobernador el trabajo completo y cerrado para que en estos dos años de ficción haber logrado algunos de aquellos objetivos que fueron planteados. El resto quedará para que existan bien.